Bueno, convoca así la comunidad regional de los intendentes zonales que fuimos convocados tanto el director del hospital de Marcos Juárez como yo y para dar información sobre el estado de la salud de la zona y bueno, ahí manifestamos nuestras... las dos cosas, ¿no es cierto? lo bueno y lo malo, o sea, los logros que fue para la zona el armado del shock room, ¿no es cierto? la incorporación de muchos profesionales nuevos la incorporación de dos ambulancias la incorporación de un aparato para esterilizar, un aparato para anestesiar el arreglo, ¿no es cierto?, de parte del hospital arreglo de la sala de pediatría en maternidad bueno, incorporación de varias aparatologías más pequeñas y en este caso, bueno, refacción de calefactores, calefones todo lo que se ha ido deteriorando, se ha ido haciendo pintura exterior del edificio, bueno, y como le digo más o menos acondicionando las necesidades y presentándole lo malo, o sea, el problema que tenemos que es la falta de algunos recursos humanos como es el caso de la obstetricia ¿no es cierto?, que nos está faltando por lo menos dos obstetras para suplir las necesidades de en estos momentos que se han producido problemas de salud de ambos obstetras entonces estamos disminuidos en ese sector bueno, la comunidad regional se interesó mucho del tema bueno, agradeció por supuesto la atención que le damos a toda la zona porque siempre estamos abiertos a recibir todo lo que nos manden ellos ¿no es cierto?, de la zona de influencia nuestra y nos hacemos cargo que si no es para nosotros lo derivamos nosotros en una ambulancia nuestra así que en eso estamos siempre al servicio de toda la región pero, bueno, con respecto al problema este se ofrecieron a hacer una delegación de intendentes zonales e ir con nosotros al ministerio y en una reunión con el ministro para ver cómo le damos solución a esto o sea que evidentemente va a tener una solución a corto plazo ¿el problema de la falta de obstetras es un problema generalizado o un problema de que no se puede conseguir para esta zona? no es un problema del interior generalizado no así las grandes ciudades, ¿no es cierto?, tienen ellos personal porque donde está la facultad donde se van haciendo la especialización y todo ahí hay muchos obstetras pero la gente generalmente se centraliza y le cuesta salir al interior entonces el problema de anestesia anestesiología y obstetricia son dos recursos críticos de la provincia que no están muy restringidos entonces es lo que falta ¿y con los obstetras que trabajaban aquí en Corral de Bustos ¿qué ocurrió? bueno, uno de ellos un problema cardiológico está con carpeta médica prolongada y la doctora, gracias a Dios, es un problema lindo porque está embarazado ¿ha tomado licencia ella? ya empezó, no, todavía está, digamos, con un trabajo restringido ¿no es cierto?, por algunos problemitas leves problemitas banales pero está muy bien, gracias a Dios y bueno, nos alegra su... en este caso es para cuidar su salud y la de su hijo la que ha postergado el trabajo ellos por la provincia tienen 6 meses de... ¿no es cierto?, a partir del último mes o penúltimo mes de embarazo ya tienen 6 meses de licencia así que está próxima a tomársela ¿y hoy cómo se suple esa situación? bueno, no tenemos estamos trasladando al hospital de Marco Juárez lo que se puede trasladar y bueno, el otro veremos veo un problema hoy momentáneamente teniendo en cuenta que el hospital siempre es un lugar donde los partos son recurrentes donde siempre hay muchos pacientes que recurren una frecuencia de entre 15 y 20 partos mensuales entre partos y cesáreas entonces teníamos una importante y derivación de toda la zona porque en la zona no hay si acá tenemos poco imagínense Cábana no va a tener un obstetra 24 horas Guatimocín no tiene un hospital para hacer partos Valdicera tiene un hospital que tiene toda la capacidad para hacer partos y todo tienen muy bien instalado un servicio pero no tienen obstetra pasa también en Camilo Aldao lo más cercano entonces para Obstetricia es Marco Juárez Marco Juárez por ahora la doctora todavía como le digo está haciendo algo y estamos nosotros viendo ahora una reunión que podemos tener y llegar a estar en esta semana y si no la semana que viene directamente con el señor ministro